Hola que tal mis amigos de Pesciandroid, bienvenidos a este nuevo video. Tienes tal vez problemas con el volumen de tu celular, tal vez no escuchas bien lo que quieres escuchar en el celular, está el volumen bien bajo, pues hoy te voy a enseñar a como aumentar el volumen de tu celular con tres formas bien sencillas que te las voy a indicar a continuación. Bueno, antes de indicarte, como siempre te pido que te suscribas a este canal, si aún no lo haces dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita para que puedas ver más videos como este. Bueno, vamos a comenzar con la primera. La primera forma es muy sencilla. Tienes que saber que a veces nosotros cuando bajamos el volumen y por alguna circunstancia pulsamos unos puntitos que se debe ver al bajar el volumen, entonces si pulsamos eso tal vez se baje o selecciones otro volumen que puede ser el de audio normalmente y se baja. Entonces para eso, por ejemplo, si queremos bajar el volumen, aplastamos el de bajar el volumen, ¿no es cierto? Aquí te va a salir unos tres puntos, siempre salen esos tres puntos en la mayoría de celulares. Pero aquí que puedes ver algunas opciones, tienes varias opciones aquí en el, así como puedes ver en la pantalla. Entonces puede ser que tú sin querer le bajaste el volumen totalmente. Esto suele ocurrir, no es que te lo diga y se bajó el volumen así y quedas sin total audio. Entonces aquí lo que debes hacer es pulsar esos tres puntitos y ver si es que el volumen de todos están aumentados. Para que sepas, solo vas probando uno por uno para que vayas viendo. Y eso te va a ayudar a saber si es que tu volumen de tu celular está bajo. Vamos a la forma número dos. La forma número dos es entrando al ecualizador. O sea, si ya con esta forma ves que no aumenta el volumen, vamos a utilizar el ecualizador de tu celular. ¿Sabías que hay un ecualizador? Pues aquí te voy a indicar cuál es. La gran mayoría tiene este ecualizador, pero en algunos celulares, como en el que estoy teniendo ahorita, no hay. Entonces en ese caso, lo que se debe hacer es instalar un ecualizador aparte. El ecualizador que utiliza este celular es para cuando utilizas audífonos. En el caso de otros celulares no necesitas conectar los audífonos, simplemente haces de aumentar el volumen con el ecualizador y se aumenta para todo. Ya sea para audífonos o para el celular. Entonces aquí lo que debes hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a configuración, solo para indicarte cómo debes encontrar el ecualizador. Que lo puedes encontrar en tu celular, así igual con los mismos pasos que va a hacer. Entras a configuración o en ajustes. En ajustes vas a ir donde dice sonido y vibración. Mira aquí está, seleccionas ahí. Y aquí vas a ir donde dice, vas a bajar hasta donde dice efectos del sonido. Entonces vas a ingresar ahí. Como puedes ver ya entramos en efectos del sonido. Aquí vas a ver que todas las opciones que te da necesitas conectar los auriculares o los audífonos. Como ves, ninguna opción te da para ecualizar el sonido del audio de tu celular en general. Entonces, como no te da esa opción, como ves, ya entramos, ya te indiqué cómo entrar aquí. Eso lo puedes hacer en todo celular. Tal vez en otro celular necesitas hacer un paso más, pero normalmente se va con sonidos y vibración y buscas efectos de sonido. Ahora, lo que vas a hacer es, si es que no puedes esta opción, vas a instalar la aplicación que se llama, en la Play Store, que se llama, en la Play Store, así como está escrito, como puedes ver. E instalas. La instalamos, esperamos que se instale. Esta aplicación es bien liviana, así que no te preocupes. Esta aplicación pesa apenas 7.5 MB. Y ahora, como ves, 3.5 MB. Entonces es más liviana de lo que se espera. Una vez instalada la aplicación, bueno, este celular le trata de escanear a ver si es que tiene algún virus. Como no tiene, la abrimos. Y como ves aquí, dice que el volumen de tu celular está en el 47%. Ven, mira, si pulsamos el volón de aumentar el volumen, podrás notar que se va bajando y se va subiendo. Según lo que pulses, tanto bajar y subir los botones. Ahora, aquí hay un apartado que dice, bots o boost, se llama. Si tú lo aumentas ese boost, se va a aumentar, se va a amplificar el sonido más fuerte. Esto es posiblemente que si tú lo amplificas al 100%, puede dañar el parlante de tu celular. Para evitar eso, ahí dice que solo debes aumentar máximo al 40% del boost, nada más. Porque si pasas el 40%, tiende a dañar el parlante. Entonces, si lo aumentamos más, yo recomiendo que vayas de 10 en 10 hasta los 40 y vayas probando qué tal suena. Porque puede sonar ruidoso. Entonces, eso es lo que puedes hacer. Lo que recomiendo, ahorita no puedo hacer ningún sonido porque como estoy grabando, no se va a escuchar. Como ves, ahí estoy utilizando esta aplicación de sonido. Una vez hecho esto, vas a notar un cambio en tu audio. Esta es la segunda forma. Como ves, tanto por la ecualización de tu celular, que es una configuración predeterminada, o utilizando una aplicación. Ahora, vamos a la siguiente forma. Este método es un poquito más complicado, pero puede ayudarte bastante. Así que lo que vamos a hacer aquí es, primeramente, vamos a activar el modo desarrollador para poder utilizar un código que les voy a dar. Si no activan el modo desarrollador, posiblemente el código no les funcione. Así que lo que vamos a hacer es, ahorita vamos a activar el modo desarrollador. Vamos a ir a configuración y vamos a ir donde dice acerca del teléfono. En acerca del teléfono, ustedes van a encontrar la versión de su celular o el número de compilación. Traten de buscar el número de compilación. Y ahí van a pulsar siete veces. Hasta que se active el modo desarrollador, porque normalmente no lo tenemos activado. Entonces aquí, en la versión que dice que hay un número, y ahí vamos a pulsar siete veces. Pulsamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta que salga, ya eres programador, o ya está activado el modo desarrollador, tal como viste en la pantalla. Una vez hecho eso, ahora sí, nos vamos a el teclado. Y en el teclado vamos a pulsar o digitar el siguiente código. Pueden ver el código, grabarse, o como ustedes quieran, nos van a notar en la parte. Entonces, pulsamos asterisco, numeral, asterisco, numeral, treinta y seis, cuarenta y seis, sesenta y tres, tres. Y pulsan ahora, numeral, asterisco, numeral, asterisco. Una vez hecho eso, va a salir modo ingeniero o engineer mode. Aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a buscar acá arriba, en las pestañas de acá arriba, vas a buscar la opción que dice hardware texting. Una vez aquí, lo que vas a hacer es entrar en audio. Pulsas en audio, y en audio te vas donde dice volumen. En volumen, vas a ingresar en audio playback. Y aquí, como puedes ver, te va a dar ciertas, hasta donde puedes aumentar el volumen. En este celular, por ejemplo, solo te permite alzar hasta 300. Algo así. Vamos a hacer, vamos a hacer la prueba, ¿no? Por ejemplo, si quiero cambiar el dígito de aquí. El dígito aquí, voy a ponerle 300. Y le doy en set. Miren, no, dice que solo puedo hasta 256. Entonces, tú debes utilizar este, que te dice el último, y estará listo. Ahí está, su cero. Una vez hecho eso, como puedes ver, esos son los decibeles que tiene para aumentar el audio. Con eso, tú estarás ya configurando totalmente el audio de tu celular. Aquí, ves que tú puedes escoger cualquiera de estos. Entonces, como ingresaste el 15, el índex 15 de 256, con eso estarás utilizando el audio de tu celular. Una vez hecho eso, te sales de todo y estará listo. Eso es lo último. Ahí vas a probar el audio, ves si es que funciona, si es que te sale bien. Si es que no funciona, nada de las tres cosas que te acabo de decir. Entonces, si es un problema del parlante o un problema de audio de tu celular, eso ya sería físico o de hardware, no de software. Entonces, es físico, a esto tienes que ir a celebrar, o yo más recomiendo, en estos casos, puedes utilizar los auriculares o comprarte otro celular. Porque de reparo lo pueden reparar, pero te puede durar un poco tiempo y vuelve a dañarse. De todas maneras, esto es lo que puedes aplicar. Espero que les sirva. Recuerden que pueden compartir, suscribirse a este canal, dejen su like y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.